Bien está, tranquilo, toda la mañana salgo a trabajar y el fin de semana me pongo a tomar Oye, ven Juan Campos y el Grupo Alegría, siempre arriba Toda la mañana salgo a trabajar y el fin de semana me pongo a tomar Toda la mañana salgo a trabajar y el fin de semana me pongo a tomar No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, sonderito soy No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, sonderito soy Toda la mañana salgo a trabajar y el fin de semana me pongo a tomar Toda la mañana salgo a trabajar y el fin de semana me pongo a tomar No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, sonderito soy No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, sonderito soy ¿Dónde está la linda gente de Villasol? Que me levanto el abrazo a la gente de Villasol Nazario, Hugo, Gilde, Raúl y Martonia Para Vanessa Tenia, José Patuel, Chalica Saludos para Víctor Lobo y toda la gente de Piurana ¿Dónde está la gente de Piura? La gente de Catacaos, la audión, la arena, más rico Las amigas Robles Vamos Julián, con cariño La gente de Revitaño, de Venecia Toda la mañana salgo a trabajar y el fin de semana me pongo a tomar Toda la mañana salgo a trabajar y el fin de semana me pongo a tomar No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, sonderito soy No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, sonderito soy No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, sonderito soy No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, sonderito soy Sígueme, 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 sí Para nuestras amigas Flor Flores León Para Itira Aguilar Para Saúl y para Guili Toda la mancha de la familia Salazar Prudencio Conteo y cariño en punto